Únete a la nueva era de internet con Dacom Fibra. Venga a vernos en Plaza Playilla de la Red Sin Número, en Sanlúcar. Los mayores de 65 años de edad y los pensionistas pueden recoger desde este miércoles un lote de tres mascarillas quirúrgicas gratis en la farmacia. Esto es lo que aprobó días atrás la Junta de Andalucía para ayudar a parte de la población más vulnerable a proteger su salud de los posibles rebrotes del coronavirus y también su bolsillo. Las personas incluidas en este grupo beneficiario podrán retirar las mascarillas de la farmacia que deseen simplemente presentando su tarjeta sanitaria. Para evitar aglomeraciones y colas, que serían poco deseables teniendo en cuenta la proliferación de focos de infección, se ha dispuesto un calendario por tramos de edad recomendado para la recogida de las citadas mascarillas. Así, hoy 22 de julio podrán retirar a los mayores de 80 años, el día 23 los mayores de 70, el 24 las personas de entre 65 y 69 y el día 25 el resto de pensionistas menores de 65 años. A partir del lunes 27 de julio y en adelante podrán retirar las de la farmacia quienes no hayan podido acudir en su día asignado. Cabe destacar que aproximadamente la mitad de los fallecidos por COVID-19 en la provincia de Cádiz se corresponde con la población mayor de 65 años, si bien es cierto que la mayoría de los decesos se ha producido en residencias de ancianos. Según el Instituto Nacional de Estadística, el 16,41% de la población de la provincia de Cádiz tiene más de 65 años, por tanto, el número potencial de beneficiarios gaditanos, teniendo en cuenta que la población es de 1,2 millones aproximadamente, ascendería a unas 196.000 personas. La provincia de Cádiz es, junto con la de Huelva, la que más está consiguiendo contener al virus en esta etapa inicial de los rebrotes. Hasta la fecha, solo se ha registrado uno en Algeciras, que está superado y ya inactivo desde hace varias semanas. Esta medida dotada por el gobierno andaluz y anunciada por el presidente Juan Manuel Moreno hace unas semanas, supone la entrega de 2,5 millones de PAC en toda la comunidad. En total son 7,5 millones de mascarillas las que se van a entregar sin coste alguno para las personas de 65 o más años y para los pensionistas. El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, a colación de la medida, recalcó esta semana que es el compromiso de la Junta de Andalucía con nuestros mayores, la población más vulnerable y la que más ha sufrido directamente las consecuencias de la pandemia. Hay que recordar que en la comunidad andaluza es obligatorio el uso de las mascarillas desde el pasado 15 de julio tanto en espacios abiertos como en espacios cerrados e independientemente de la distancia de seguridad interpersonal con el fin de evitar una posible transmisión comunitaria no controlada. Al uso de la mascarilla como medida de prevención se suma el resto de medidas higiénico-sanitarias como son el lavado continuado de las manos y la distancia interpersonal. Gracias.